Muchachos, hablando precisamente de salud, la salud pues obviamente puede acabar con la vida de las personas. La mala salud. La mala salud acaba con las relaciones. La mala salud se llama enfermedad, mala salud no hay, hay enfermedad. Déjenme contarles, resulta que vamos a hacerle un homenaje en boca de más de Eleaza Rosario, que es un actor muy importante de la televisión colombiana, que hemos visto durante muchísimos años, seguramente apenas ustedes vean las imágenes de él se van a acordar totalmente. ¿A quién es el homenaje? A una mujer que vimos durante años haciendo novelas en la televisión colombiana, ahí está. Carmen Marina Torres, una mujer absolutamente espectacular que vimos en todas las novelas Carlos Vargas. Claro, en Telemundo la vi muchas veces. En Telemundo, bueno, pues ellos dos conformaban una bellísima pareja. Anda, no sabía que eran casita. Claro, sí señor, y ella falleció. Sí, claro, hace unos años. Ya hace como unos cuatro años atrás. En el 2015, más o menos. Exactamente. Pues yo creo que vean esta historia porque tiene que ver mucho con lo que estamos tratando el día de hoy acá. Calla, el azúcar y el último pedazo. ¡Argas! Hace casi cuatro años en la televisión colombiana nos despedimos de la actriz Carmen Marina Torres. Con gran tristeza tenemos que registrar el fallecimiento de la actriz Carmen Marina Torres. Su esposo por casi 30 años, Elías Arosorio, reconocido actor a quien vimos recientemente en el Bronx, la recuerda como una gran actriz. Ella tuvo la fortuna de trabajar, de ser la nana de todos los protagonistas de las grandes historias, como Daniela, como en el Taita, en la tormenta, con María Teresa o en el zorro. Ella le imprimía esa ternura y esa alegría, esa risa de ella era contagiosa, era como que le llegaba el corazón a la gente. Carmen comenzó su trabajo en la actuación desde muy joven. Casi paralelamente también inició su historia de amor con Eleazar, una historia que empezó siendo un juego de niños. Un día yo llegué despechado porque una novia que yo amaba mucho se casó con otro, me dejó tirado y entonces yo me fui para allá y ella fue mi paño de lágrimas. Entonces ella me dijo, oiga, yo estoy en las mismas. Entonces yo le dije, oiga, ¿por qué no jugamos a que somos novios por menos por unos ocho días? A ver cómo nos va. Entonces ella dijo, bueno, está bien. Y una vez me estampó mi verso, y ahí que eres prendado. Eleazar se enamoró perdidamente de esta nariñense. Su inocencia y su talento, no solo para actuar, sino también para cocinar, fueron los ingredientes que hicieron que Eleazar la viera como la mejor mujer del mundo. Sin embargo, esta unión para los ojos de los demás era algo diferente. Me encontré con un amigo en el centro, un compañero de teatro, entonces me dijo, oiga, ¿verdad que usted se casó con la negrita, con Carmen Manina? Entonces yo le dije, sí, ¿por qué? ¿Por qué hace esa cara y todo eso? Y pues que ella es negra, negra, carbón, y usted es muy blanco, hermano. Entonces yo ahí en ese momento, yo dije, oiga, sí, yo no, como que en todo ese proceso, nunca en mi mente hubo esa, ella es negra, yo blanco, o nada. Entonces pues eso me enamoró de ella y pues vivimos una vida muy bonita. Eleazar y Carmen Marina tuvieron una hija llamada Fernanda. La actriz fue una madre abnegada, una esposa entregada y una actriz muy profesional. Ella venía sufriendo del azúcar y el azúcar pues afecta a todos los órganos, ¿cierto? Y ella tenía una afición bastante considerable en el corazón, tenía más o menos un 40% que le servía y el 70% no, entonces tenía muchas venas tapadas. Y por un lado, y por otro lado ella tenía que ir a diálisis día y por medio, pero con todo y eso, y ella había quedado ciega en dos oportunidades. Y ella hizo dos novelas así sin ver, yo creo que La Tormenta y El Zorro ella no veía, yo le leía los libretos a ella una sola vez y ya se los aprendía. Carmen pese a sus enfermedades, nunca abandonó sus labores como madre, esposa y actriz. Estaba en Cali, entre Cali, Palmira, trabajaba y en Bogotá. En los últimos capítulos entonces a ella le dijeron un día, tiene que irse para Bogotá. Ella dijo, no, porque yo tengo que ir a mi diálisis después de la grabación. Entonces dijo, no, 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 por favor Negrita, por favor colabóranos, que ya cuando llegues la haces y tal cosa. Y ella, de estúpida, pues me perdona Negrita, pero no debió jugar con su vida. Se vino y llegó acá y entonces llegó acá, dejó tres sesiones sin hacerse la diálisis. Las consecuencias de eso fueron esas que le dio un infarto, decidieron hacerle la cirugía corazón abierto. Carmen Marina murió el 8 de octubre de 2015, dejó a sus nietos, a su hija y ante todo a su compañero y eterno enamorado. Hubo muchos momentos en que la tuve cerca y de pronto no la cubrí de besos y abrazos. O sea, ¿por qué no hace uno eso? Tiene que esperar que la gente se vaya para uno entender que uno se la pasa buscando a alguien que lo ame a uno con todo el corazón. Y cuando ella se fue me di cuenta que nadie me amó igual que ella. Chicos, qué historias tan, o sea, se me pararon los pelos de verdad. Qué palabras tan bellas las que dice él y sobre todo la manera en la que se expresa de ella, se ve que todavía está viviendo un duelo muy fuerte. Es que no fue una historia nada fácil, empezando por las barreras en el momento en que alguien se le acerca, como nos lo comentaba, y le cuenta, ¿usted qué hace con esta mujer? Son de diferentes razas, o sea, ¿a quién se le ocurre? ¿Qué locura, no? No, 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 no. Siempre la recordamos, pero de hacerle aquí este homenaje, este sencillo homenaje, recordarlo. Había un grafiti en la universidad que decía, y sépanse que yo muero si ustedes van aflojando, porque el que vive luchando vive en cada compañero. Y lo de ella fue una lucha por la actuación, siempre, siempre hubo una lucha en ella, porque la gente fuera buena actriz, porque el actor fuera buen actor. Para, mire, se aprendía los libretos de memoria, sí, no llegaba a los edes de grabación a ver, para que la invitaran a improvisar. Gran actriz, yo quiero un aplauso para ella, porque donde esté, lo va a recibir.